El primer A380 que recibió la aerolínea Emirates, que es a su vez el mayor operador mundial de este gigante europeo, está a punto de ser desmantelado o desguasado. Y esta es una noticia muy importante que hoy vamos a tratar en este, el canal de la aviación. Bienvenidos. Hola, 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 aviadores de corazón, bienvenidos al canal de la aviación y como acabo de mencionar, el primer Airbus A380, la gigantesca ballena alada europea, el primero que recibió Emirates, el mayor operador de este bien en todo el mundo, está a punto de ser desguasado, destruido, desmantelado, como ustedes lo quieran llamar. Y hay varias cosas que quiero anotar. Primero, la primera de ellas, va a ser la primera ocasión en que se desguace un A380 fuera de Europa. Siempre lo hacen en Europa, pero esta vez la empresa Falcon Aircraft lo va a hacer en los propios Emiratos. Así que con esto se va a reducir la huella de carbono y todo tipo de emanaciones que puedan contaminar el aire, ya que el avión no va a tener traslados. Y aparte de eso, esto es un hecho muy importante, repito, porque es el primero que se hace fuera de un año. Y en segundo lugar, porque se va a desmantelar el avión con el mayor propósito posible. Me explico. Lo primero que va a hacer la aerolínea es tomar las partes que más le sirven, como los motores, los trenes de aterrizaje y muchas partes de aviónica que pueden ser reutilizados en otros A380 como parte de repuestos o de mantenimiento. Y luego de esto, el restante del avión va a ser transformado en merchandising o partes que los aficionados o amantes de la aviación como usted y yo podamos comprar. O sea, muchas de las partes del avión van a ser reutilizadas, otras van a ser tomadas para construir merchandising, otras tal como tal van a ser vendidas a los aficionados de la aviación. Imagínense ustedes poder comprar, por ejemplo, un bar del A380 y tenerlo en la casa. Eso sería una locura. Pero lo que están intentando hacer es que este avión sea desmantelado con el mayor propósito posible de que todas sus partes sirvan para algo. Pero pues suele ocurrir en la mayoría de los casos cuando un avión se desmantela que solamente se le sacan las partes que más necesita una aerolínea, sus motores, sus trenes, algunas partes de aviónica y el resto del avión se dejan en algún lugar oxidándose, dañándose la intemperie y hay muchas partes de estos aviones que se demoran muchísimo tiempo en degradarse porque no son biodegradables y duran décadas y décadas hasta que se puedan descomponer. Por lo que Emirates está buscando que este avión sea desguasado, desmantelado en su totalidad y que no queden muchas partes o prácticamente ninguna parte por ahí afectando el medio ambiente. Y bravo, eso es un punto a aplaudir. Y ahora quiero tocar otros dos puntos muy importantes. El primero de ellos, hay que aplaudir a la aerolínea Emirates porque sin ella el A380 hubiera sido el más rotundo y más grande fracaso de la aviación comercial de todos los tiempos. Porque hay que recordar que este avión, de hecho, ya es un fracaso. Pero si no hubiera aparecido Emirates, ¿qué fracaso serían? Porque esta aerolínea es el mayor operador mundial de este avión. Según la página oficial de Emirates, actualmente operan 115 aviones y están a la espera de recibir otros 5 más. Aunque algunos portales en la internet hablan de que operan actualmente 117 aviones y que estaría solamente por recibir 3 aviones más, el último en el mes de diciembre del 2021. Para sí, un gran total de 120 gigantescos Airbus A380. Es el mayor operador de este avión en todo el mundo. ¿Y qué hubiera sido de este avión sin que Emirates hubiera aparecido en su camino? Pues hubiera sido el más increíble fracaso de la historia de la aviación. Y no hablo por el avión, porque el avión es fantástico, el avión es fenomenal, el avión es único. Hablo es porque los pedidos, las ventas fueron muy pocas, un poco más de 300 aviones vendidos. Y si lo comparamos con el Jumbo Boeing, que es verdad que tiene más de 5 décadas de existencia, pero vendió más de 1500 aparatos. Este avión ya deja de ser construido. Ahorita se entrega el último en el mes de diciembre, el último. Y va a cerrar su fábrica de producción con solamente un poco más de 300 aviones construidos. Por lo que, ¿qué hubiera sido de la ballena europea sin la existencia de Emirates? Así que, Emirates, gracias por existir. Y en segundo lugar, el reclamo que tengo para hacer es, ¿por qué nadie, ni siquiera la propia Airbus, ni ningún otro operador, o estas empresas que hoy en día están apareciendo por todos lados, que se dedican a la transformación de aviones, de pasajeros aviones de carga? ¿Por qué nadie se interesó en convertir el A380 en un avión de carga? Cada vez que hablo de este tema en mi canal, en los comentarios, que siempre los leo, me preguntan mucho, Capi, ¿y por qué no los convierten en aviones cargueros? ¿Por qué no los transforman en aviones de carga? Y es la misma pregunta que me hago yo, y hasta el día de hoy no hay respuesta. Es verdad que transformar un A380 carguero tiene sus retos y limitaciones por el impresionante tamaño de este avión. Pero vamos, sería un futuro ideal para este avión poder ser transformado en carga. Hoy en día, la carga mundial está creciendo de una manera exponencial y muchos aviones están siendo transformados de aviones de pasajeros a aviones cargueros. Aviones gigantescos como, por ejemplo, los A330-300 y los poderosísimos Boeing 777-300. ¡Gigantescos! ¿Por qué no transformar un A380? Pero supongamos que es que las complicaciones de transformar un avión tan alto, tan ancho, son muchas. Entonces, hay una propuesta que yo he hecho aquí en mi canal y que me parece muy lógica y no tan difícil de considerar, y es transformar los A380 en aviones combi. Para los nuevos en este tema, que no entienden qué es un avión combi, un avión combi es el que tiene la oportunidad de combinar sus servicios entre ser un avión de pasajeros y ser un avión de carga. O sea, combina las dos opciones, lleva pasajeros y carga al mismo tiempo. Esta teoría de los aviones combi no es nueva. Esto está desde el siglo pasado, lleva más de 4 o 5 décadas ejecutándose con las primeras versiones del Jumbo Boeing 747-100 y 200, 737 de primera generación, raya 200, 727, muchos de ellos convertidos en aviones combi, mitad pasajeros, mitad carga. Ahora, ¿se imaginan ustedes un A380 combi donde el primer piso se ha dividido en dos secciones? La primera parte, de la nariz hacia la mitad, avión de pasajeros. La segunda parte, de la mitad del avión a la cola, avión de carga, y que todo el segundo piso sea avión de pasajeros. Con eso estarían limitando la capacidad de pasajeros, que es una de las cosas que más afecta a las aerolíneas, que este avión es muy grande, que llenarlo no es fácil. Un avión que en el caso de Emirates lo tienen configurado para llevar entre 489 hasta 615 pasajeros, pues haciendo aviones combi limitarían, reducirían esa capacidad tan alta que tienen de pasajeros y abrirían una ventana, una oportunidad de negocio gigantesca, que es la carga, que hoy en día la carga está creciendo de una manera exponencial. Repito, y coger un A380 y volver la mitad de su primer piso en una zona de carga sería, considero yo, en mi opinión, un gran éxito, un éxito rotundo. Recordemos que los aviones combi han operado hasta hace muy poco. Hasta hace muy poco KLM sacó de servicio su último jumbo combi, por lo que yo considero no es una idea loca. En todo caso, Emirates está desguazando o está a punto de desguazar el primer A380 que recibieron en su historia. Un avión, oigan esto, que fue recibido en julio del 2008 y que en marzo del 2020 ejecutó su último vuelo. Eso quiere decir que no alcanzó ni siquiera a operar 12 años. No los alcanzó a cumplir. Y es increíble que en el sector carguero hay aerolíneas utilizando aviones clásicos como 727 y 737 de primera generación que están cerca de llegar a los 50 años de operación y siguen volando con carga. Ahora, es increíble ver que un avión de menos de 12 años ya para de volar con una edad promedio muy joven, con mucho futuro por delante y que ya sea desguazada. Pero bueno, este es el triste final para los tetrarreactores o aviones multimotores, aviones de más de dos motores de ahí para arriba, están destinados a desaparecer muy pronto. Si miramos lo que pasa con este avión, menos de 12 años de operación, podríamos hacer una deducción lógica. Si en diciembre del 2021 van a recibir su último A380, sumémoslo de 12 años, querría decir que en el año 2033 estarían retirando su último A380 de servicio, si se cumple esta lógica que se ha cumplido con este avión. Así que, ¿qué opinan aviadores de corazón? Triste noticia, ¿cierto? Lamentable. El primer A380 de la Gran Emirates en ser desguazado. Aunque bueno, me gustaría tener alguna partecita de ese avión en mi casa como objeto de colección. Dios los bendiga, aviadores de corazón. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo capítulo de Nottingham en este, el canal de la aviación. No lo olviden, ustedes siempre los mejores, los aviadores de corazón. Y ahí nos vemos.